Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Les habla su amigo Papacho Chaito, un animador oficial de La Poderosa de Buarochirí, de los hermanos Cochachi Sandoval, para poder saludar a todos nuestros grandes amigos de Santa Rosa de Saco, la Oroya Junín, que está de aniversario, 56 de aniversario político, que estará presente a esta orquesta La Poderosa, para poder bailar, gozar nuestros grandes éxitos, nuestras grandes primicias, poder compartir con cada uno de ustedes, saludar a todos los amigos de Santa Rosa de Saco, grandes amigos del municipio, al señor alcalde Ovidio Rodríguez Yurivilca, y toda su plana de regidores, allá vamos amigos de Santa Rosa de Saco, la Oroya Junín, feliz aniversario, te lo dicen los chicos de La Poderosa, es otra cosa. La Poderosa, es otra cosa.